¿Qué tan harto ya estás del mismo diseño de los teléfonos? ¿Qué tan harto estás que sean siempre iguales? Porque estos últimos meses están saliendo cosas muy interesantes, pero creo que en nada como este CMF Phone One. ¿Qué te parece si te vas poniendo cómodo? Porque este es el unboxing de lo que posiblemente sea el mejor equipo, de mejores prestaciones y mejor precio. Yo soy Carlos Bazán, por supuesto, no te muevas ni un milímetro porque ya, comenzamos. El comentario más likeado, específicamente del video del Nothing, que fue el 2A, fue de Tony92, que dice Yo lo tengo desde hace 3 semanas y no puedo estar más contento en general. Además, al no tener aplicaciones basura preinstaladas de fábrica, ayuda bastante. Gracias Tony por dejar tu comentario y tu review express. Si tú quieres aparecer en el siguiente video, por favor deja tu comentario en la parte de abajo. Y si es el más votado, obviamente vas a aparecer. Pero bueno, vamos a comenzar con el unboxing, así es como viene la caja. Y es que déjame decirte que no llegó solo. Esta submarca de Nothing, que se llama CMF, está súper enfocada en sacar varios dispositivos de muy buen precio con muy buenas prestaciones. Incluido también del lanzamiento, los CMF Buds. De hecho, de ese ya tengo un reel que deberías de estar viendo por acá. Por si todavía no me sigues en Instagram, me lo voy a checar por ahí. Y de este creo que sí me falta hacerlo. Bueno, este es el CMF Watch. Y bueno, es que este equipo es de ultra bajo costo. O bueno, al menos de un precio muy accesible. Porque sí, recordan muchos costos, pues ya no incluyendo el cargador. Puedes encontrar distintos colores, el cual es este Aqua, uno negro y uno naranja. Particularmente, creo que el naranja es el más llamativo. Pero a los tres los venden de manera oficial aquí en México. La experiencia del unboxing realmente es muy corta. Porque solamente tenemos el equipo y por supuesto el cable de carga. Que al menos es de tipo C y ya viene actualizado. Y de este lado, sorprendentemente, no viene el artículo que tú pensabas si ya habías visto más o menos algo de este teléfono. Este solo es el pincho para la bandeja de la nano SIM. Que viene a complementar el diseño del desarmador con el cual puedes intercambiar ciertas piezas de este teléfono. Uno supondría que viene, pero no, no lo tenemos por acá. Y es que en la página oficial lo encuentras en estos tres colores que ya te mencioné. La versión inicial de 8 y 128 inicia en 4,999 pesos. Y si quieres irte por la versión del doble de almacenamiento, o sea 256, sumas 1,300 pesos mexicano. Ahorita tienen descuento y todo eso, todo está en la página. El link va a estar en la descripción. Pero lo que nos interesa es esto, los cases. Se acabó el naranja, pero ahorita hay azul y verde por 599 pesos. Y es que a lo que venía con ese desarmador es que vas a poder intercambiar los cases que están ubicados en la parte de atrás. O sea, esto completito lo vas a poder cambiar dependiendo del color que a ti más te guste. Y poder añadir algunos accesorios aquí en el lateral. Es que con esta herramienta, ve nada más. O sea, puedes remover y cambiar todo esto de por acá para poder añadir estos accesorios. Mira, estas son las tapas. Y estos son los tres accesorios que encuentras. El Stahl, el Langer, que es esta como correa para poder llevártelo. Y por supuesto también esta que es la Card Case. La cual también tiene compatibilidad con dispositivos MagSafe. Estos son los accesorios y así son las combinaciones de cómo puede quedar el teléfono. La verdad es que sí se ven bastante llamativos. Pero tú platícame si te gusta esta idea de diseño. Ah, esto sí lo puedes quitar así nada más. Y mira, lo remueves y ahí tienes la entrada para los accesorios. Y sí, no necesitas específicamente el desarmador de Nothing. Lo puedes hacer con cualquiera que tú tengas. Y así, no se te olvide sacar la bandeja SIM antes. Ajá, y así es exactamente cómo se ve por dentro. Ya hemos visto esto, sobre todo creo que con los Moto Mods. Pero para eso lo tenías que diseñar. Ya se quedaba así como de manera permanente. Y aquí pues lo puedes cambiar. Sí, se siente como muy delgado este apartado de los materiales. Pero una vez que ya está puesto, la verdad es que se siente bastante sólido. Y estas son las tapas que obviamente vas a cambiar para poder combinar los colores. Y también los accesorios. El acabado es mate, así que no se le quedan las huellas. Lo cual obviamente es súper conveniente. Todo el diseño es completamente rectangular. No hay nada curvo, por decir así. Ni siquiera en la pantalla, obviamente. Y digo, pues si ya le podías quitar la tapa. ¿Por qué no le pusieron una batería extraible? Digo, aprovechando, ¿no? Y de hecho, no. Te dicen que mejor no se la quites. Aparte ni se puede, pues. O sea, sí se puede, pero no. Y listo. Me hubiera encantado poder probar uno de los accesorios. Voy a ver si consigo algunos. Pero físicamente, esto es lo que tenemos. El botón lateral que tenemos es únicamente de incendio y apagado. Porque sí, sorprendentemente, tenemos un sensor de huellas para desbloqueo en la pantalla. La interfaz es muy característica de Nothing. Y de hecho, se llama Glipp. Y está lo del sensor que te platicaba. Que está ubicado aquí mismo, en la parte de abajo. El feedback está ok. No vibra tan mal. Vibra como muy suavecito, eso sí. Como muy débil la vibración, más o menos. Pero bueno, puedes escener varias huellas. Ahí está, Nothing OS 2.6. Que es muy particular. Aquí, como puedes ver, el gel Nothing, obviamente. Y bueno, mientras se termina de activar, déjame platicarte de algunas de sus características técnicas. Comenzando por el apartado de la pantalla. Que sorprendentemente es AMOLED. Brilla bastante bien. De hecho, para exteriores, creo que es muy adecuado. 2000 nits. Con alta velocidad. 6.67 pulgadas. Y muy buena resolución. Aunque lo que no especifica el fabricante es la protección de la pantalla. Voy a intentar conseguírtela para dejártela aquí abajo en el primer comentario. Pero de entrada, creo que está bien aprovechado. Obviamente por la categoría del dispositivo. Y por supuesto, tienes un panel completamente plano. El apartado de la potencia viene dado por el procesador Dimensity 7300 con 128 o 256 de RAM. Y una única configuración de 8 GB de memoria RAM. Técnicamente hablando, este equipo compite contra el Galaxy A35, el Redmi Note 13 Pro, el Moto G85 y el Realme 12 Plus. Estos se encuentran más o menos en la categoría de precio y especificaciones. Digo, para que te des más o menos una idea en qué categoría cae este equipo. Y es que quizás si estás viendo este video es porque te interesa más o menos, ya lo conoces. Pero si no, es una marca relativamente muy, muy nueva. Pero que van haciendo las cosas muy bien. Al darte este tipo de especificaciones muy balanceadas. Pero sobre todo, también manteniendo un precio muy bajo. Va a ver review, por supuesto. Para que te enseñe las capacidades, cómo se comporta y demás. Y te enseñe también cómo va este apartado de las cámaras. Digo, suscríbete. Lo puedes hacer en dos segundos. Te toma nada. Mira, ya lo pudiste haber hecho. Ya, ya, ya. Y si no, recuerda que también te dejo el link a mis redes. Y sobre todo en mi Instagram. En donde particularmente voy probando los equipos que me van llegando. Y sobre todo te enseño qué tal se ven en las Stories. Para que veas cómo suben los contenidos a redes. Por cierto, mira, mira nada más. Esto creo que es un plus. Porque a pesar de que elijas la versión inicial. Y digo, ya la habíamos sacado, pero no te había enseñado. La bandeja para la Nuno SIM es doble. Pero con la opción de poder utilizar una de ellas como espacio para una microSD de hasta 2 terabytes. Con el extra de que te puede dar hasta 2 gigas de memoria RAM virtual extras. Esto es, agarra un cacho o esos 2 gigas de la memoria interna. Y los convierte en memoria RAM para ser un poquito más ágil el dispositivo. Obviamente, pues eso da ventaja. Porque si le pones una tarjeta microSD. Pues no te van a importar que te quiten esos 2 o 4 gigas extras. Aprovechando, en esta pantalla. Pues tienes como todas las demás especificaciones. Incluyendo la versión de Android. Que por supuesto es la versión 14. El sensor de huellas funciona bien. Está rápido. Creo que es bastante sensible. Y también puedes configurar un desbloqueo por rostro. Las cámaras por su parte, en realidad son dos únicamente. Aunque el módulo parezca doble. El lente principal es de 50 megapíxeles. Básico porque no tiene estabilización ni nada por el estilo. Y el otro es un sensor de 2 megapíxeles de profundidad. Que se lo pone más por diseño que por usabilidad. Y que bueno, más o menos la interfaz se ve así. Con unas opciones de retrato y un aumento digital. Digital únicamente de 2X. La batería es de 5000 mAh. Y la carga que soporta es de 33 watts. Así que si le pones un cargador de 200 o 300 watts. O bueno, de 65. Solamente va a cargar hasta 33. Aunque recuerda utilizar cargadores certificados. Para que no dañen la batería de tu dispositivo. Te dejo las recomendaciones del de 30, 65 y 100 watts. Aquí en la parte de abajo. Estos son los que yo utilizo. De Ugreen. Tienen más puertos. Vienen certificados para no dañar el equipo. Ni cualquiera de tus gadgets. Este inclusive trae unos zapatitos. Y bueno, vuelves a checar. Porque si compras este teléfono. Necesitas un cargador sí o sí. Uf, creo que ya no se me olvida nada. Esas son las primeras impresiones. Por eso llegamos al final del video del día de hoy. Está particular. Está llamativo el teléfono. Tiene varias consideraciones que debes de hacer. Por supuesto. La falta del altavoz secundario. El sensor que está nada más como de adorno. En la parte de arriba. Que solamente es de 2 megapíxeles. También que no trae cargador. Y que a pesar de que tiene un muy buen precio. Tienes que pagar al menos 599 pesos por otra tapa. Y dependiendo del precio que le pongan a los accesorios. Así que súmale eso. Y súmale 1300 pesos. Si quieres ir por la versión de 256 GB. Así que está de pensarse. Porque si vas sumando todo eso. Pues mejor saltas de categoría. Vamos a ver qué tal se comporta. En el review completo. Ya te estaré platicando. También recuerda. Ahí en Instagram. En las pruebas reales de desempeño. A ver qué tal le va. Todos los links de compra. Aquí abajo en la descripción del video. Y por supuesto. Te dejo otros dos videitos por acá. El unboxing del Nothing 2A. Que posiblemente te puede interesar. Es como su hermano mayor. Y también del otro Nothing. Que es el hermano mayor y superior de este lado. Si te gustó el video. Dale like. No olvides suscribirte. Activar las notificaciones. Y por supuesto. Cuídate. No te mueras. Y nos vemos. A la próxima.